La Marina entregó a presunta empresa fantasma un contrato por 36 millones de pesos. La Secretaría de Marina, CEMAR, entregó a una presunta empresa fantasma un contrato de adjudicación directa por 36 millones de pesos que tiene como domicilio fiscal una casa abandonada en Chetumal, Quintana Roo. Se trata de la empresa Grupo Constructor Banderas S.A. de C.B. que recibió el contrato C-19-2021 para la rehabilitación de viviendas, áreas de restaurantes, edificios de gobierno y reparación de cámaras de refrigeración y muelle en Puerto Valleto, Islas Marías, Nayarit. Según la empresa, su domicilio se encuentra en calle Eshcalac, 347 Colonia David G. Gutiérrez Ruiz, en el municipio de Chetumal, Quintana Roo. Sin embargo, en dicha dirección aparece una casa abandonada. Por su parte, la Marina, a través de su unidad de transparencia, afirmó que siempre acredita con sus proveedores que sus datos fiscales estén vigentes al momento de realizar un contrato.